11 de marzo del 2021, hoy en la madrugada terminamos la discusión y la aprobación en lo particular de la legislación sobre cannabis. La Suprema Corte, el Poder Judicial nos había dado un mandato de que debíamos legislar en materia médica, medicinal y lúdica. La oposición del PRI y el PAN hipócritamente decían que habíamos ido más allá, que se dañaba la salud de jóvenes y niños, cuando en realidad lo que se busca es evitar que llegue a menores, nosotros queríamos menores de 24 años, quedó menores de 18, y sobre todo que no siga siendo el crimen organizado el que a través del tráfico de droga se vuelva poderoso económica y militarmente. Bueno, para ello tendrían que legalizarse todas las drogas, las duras inclusive. Roberto Saviano, especialista en el tema, un periodista italiano condenado a muerte por la mafia italiana, justamente sostiene esta tesis, es un trabajo cero 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 que acredita que el 60% del tráfico de coca la tienen en cárteles mexicanos, que si tú le metes mil dólares ganas 182 mil dólares en este comercio ilegal, pero el gobierno de Estados Unidos que es tan hipócrita como la derecha, pues nunca estaría de acuerdo con que este paso se diera, porque para ellos es un gran negocio en Estados Unidos, son el principal consumidor de droga del mundo, no lo tratan como un problema de salud pública, no desmantelan las redes de distribución, y sostengo que el dinero del narco está ya vinculado al ciclo de reproducción del capital en Estados Unidos y en el mundo. Por lo pronto se ha dado un primer marco legal, yo creo que va a quedar insuficiente, creo que en un año vamos a tener que revisarlo en base a la experiencia y hacer los ajustes que sean necesarios, pero por lo pronto, con seriedad, con responsabilidad, la coalición juntos hacemos historia, Morena, PT, Encuentro Social votó en contra, El Verde creo que sí apoyó, ya aprobamos esta legislación que entrará en breve en vigor. Un primer paso importante en la materia.